Esta semana en Estados Unidos, en esta manera, el total de las solicitudes aceptadas en las últimas cuatro semanas asciende a 22 millones. El daño al mercado laboral en Estados Unidos causado por la pandemia del coronavirus es crítico. El aumento de las reclamaciones se debe principalmente a la ley de ayuda, alivio y seguridad económica por el coronavirus que fue adoptada por el presidente. Son beneficiados trabajadores y contratistas independientes. 22 millones de estadounidenses sin empleo.